Hola, espero que estéis bien. En primer lugar, agradeceros como siempre vuestros comentarios y vuestros me gusta. Y seguidamente, deciros que hace unas tres semanas un suscriptor, Zeta Mauricio, al que saludo, me pidió que hiciera algo por rumbas y le contesté que lo haría después de los toques que tenía planeados. Y ya ha llegado ese momento, así que aquí está el vídeo de la rumba, en el que veremos los ritmos y los acordes más habituales. Empezamos con los ritmos de la mano derecha, partiendo de este ritmo principal del que se van a derivar otros. Como muchos sabéis, esta es la forma habitual de escribir en cifra. Fijaos que la primera cuerda está representada arriba, mientras que la guitarra va abajo. Por eso, no hay que confundirse. Este es un ritmo de rumba completo y, como veis, se compone de ocho tiempos que dura lo mismo. Vamos a hacerlo paso a paso. El primer tiempo es el índice hacia arriba, pone una IN de índice y pone hacia arriba, de la primera a la sexta. El segundo es un índice para abajo, tercero índice para arriba. El cuarto es con P, pulgar hacia abajo. El quinto pulgar hacia arriba, con la uña. El sexto es con los cuatro, pone un cuatro para abajo. El séptimo es pulgar arriba y el octavo silencial. Esos son los ocho tiempos que dura el compás básico de la rumba. Si lo hiciéramos a velocidad media, sería... Y ya tenemos los ocho tiempos. Pero vemos que el tiempo cuarto es el cuarto. Y ya tenemos que está señalado. Eso es porque es el tiempo fuerte. Y el tiempo donde pone silenciar con la mano también está señalado, que es otro tiempo fuerte. En este segundo gráfico, vemos que de esos ocho tiempos que dura un ritmo de rumba, dos tienen los acentos del compás. De tal manera que, si marcáramos con el pie, coincidirían los dos tiempos rodeados con los golpes del pie. Fíjate. Lo que estamos haciendo hasta aquí es para comprender. Porque en la realidad, este ritmo básico se puede hacer y se hace, pero tiene varias variantes. La primera variante sería no hacer el silencio parando las cuerdas. Así, en ese tiempo, no hacemos nada. Sería... ... Cuando acompañamos rumbas como entre dos aguas, lo hacemos así. ... La segunda variante sería no dar el tiempo que va después del primer pulgar. Así parece más relajada. Fíjate. Ya habrás observado que siempre cambiamos de acorde en el primer pulgar, en el tiempo fuerte. La tercera variante sería no dar ni el tiempo que va después del primer pulgar ni el silenciado. Así es que nos comemos dos tiempos y damos seis. Sería así. Estas cuatro formas son muy parecidas y en la práctica se puede elegir la que más nos gusta. ... O la que mejor va para lo que estamos haciendo, o se puede combinar según el momento musical. ... ... ... ... ... ... o la que no tiene silencio final así es que las podemos mezclar hay otro ritmo, el de abanico, muy vistoso, muy de fiesta que como veis tiene cuatro tiempos de modo que corresponde a medio ritmo del completo si los ponemos juntos vemos que coinciden los cuatro tiempos últimos salvo el primero y es porque la mano nos coge parando las cuerdas y no es natural hacerlo con el pulgar este ritmo sería índice en esta variante tan espectacular hay que entender que el acento rítmico va en el silenciado en el momento de parar las cuerdas que muchas veces se hace con golpe sobre la madera y la última variante que vamos a ver es una con dos silencios que suena así también podría hacerse con un silencio vamos a hacerla lentamente vamos a hacerla lentamente vemos que los tiempos serían los mismos que antes pero en el segundo índice paramos inmediatamente es en cuanto bajas el índice para las cuerdas no es no hay tiempo en medio no es no es bajar y parar y ahí hay otra parada podríamos hacer los tres índices primeros normales y hacer la parada luego y se quedaría así si la comparamos con el ritmo básico entendemos que es muy parecida a una variante anterior que no tenía el golpe después del primer pulgar ni el silencio también observamos que además se hace casi todo con el índice ya que tenemos que ir parando las cuerdas con la palma de la mano y es como mejor nos pilla todas las formas que hemos visto se pueden mezclar según nuestro gusto o según nos pida el tema puedes empezar con el completo puedes quitarle el silencio puedes quitarle el tiempo después del pulgar de acento notas que después del pulgar hay una pequeña pausa o podemos hacerlo el de abanico y ahora vamos con los acordes como explico en la serie de vídeo Aprende a componer podemos tocar por tonalidad mayor menor o flamenca en la tonalidad mayor tocamos principalmente por mi y en setima o por la mayor y mi séptima en la tonalidad menor las rumbas suelen ir por la menor o mi séptima o por mi menor finalmente en tonalidad flamenca normalmente se toca por mi fa o por la si bemol o también podríamos tocar por otros tonos como por ejemplo si do este es el caso de entre dos aguas este es el caso de entre dos aguas y se suele poner este re si quieres ampliar el conocimiento de los acordes que corresponden a cada tonalidad puedes echar un vistazo a mis vídeos que he mencionado antes de Aprende a componer resumiendo principalmente hemos visto varios ritmos de rumba comprendiendo su relación entre ellos y su sentido rítmico y también hemos visto los distintos tonos por los que se puede tocar la rumba bueno y esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima